VOTEMOS CONTRA LA MENTIRA, LA INEFICIENCIA Y LA CORUPCIÓN Por María Clara Ospina Que el presidente de una nación tenga el descaro de dejar de cumplir sus obligaciones durante una semana entera porque se cayó y se raspó superficialmente una rodilla es el colmo del descaro, la mentira, la ineficiencia y la corrupción y este es solo un grano de arena de la abrumadora cantidad de engaños, arbitrariedades y descomposición que hemos aguantado de Gustavo Petro y su equipo desde hace 15 meses de catastrófico y total desgobierno del pacto histórico Muchos de los que votaron por Petro hoy sienten vergüenza y dolor se sienten traicionados y hastiados por los escándalos diarios de este presidente, su familia, su gobierno Por eso hoy invito a los colombianos a votar contra las mentiras, la ineficiencia y sobre todo contra la corrupción la peor de todas las lacras que consumen a este país Votemos por gente pulcra, eficiente, bien preparada, que no mienta ni robe que no se haga elegir para enriquecerse sino para servir al país que no se deje comprar con mermelada ni contratos ni puestos Es muy triste saber que la única persona que no mintió durante la campaña presidencial fue Francia Márquez porque prometió pasar sabroso y eso es todo lo que ha hecho a costa del heraldo público desde el día de su elección ¿Cómo puede Petro mirar a la cara a un campesino, obrero, maestro, tendero, camionero, minero o indígena y decirle, sin sonrojarse, que él no fue a trabajar por siete días a su cómoda oficina en el palacio de gobierno después de desayunar sabroso y vestirse con su ropa de marca porque se raspo una rodilla? ¿No le da vergüenza? ¿Acaso Petro no sabe que cualquiera de esos hombres y mujeres comienzan su jornada diaria antes de que salga al sol con hambre, mal vestidos y con toda clase de achaques verdaderos sin falta, porque no hay excusa para no cumplir con su deber hombres y mujeres merecedores de respeto de su presidente, no de su burla infame por eso debemos votar contra los mentirosos que engañan al pueblo con falsas promesas cubriéndose con piel de oveja cuando en realidad son lobos sanguinarios con el corazón lleno de odios y rencores personajes que se hacen elegir para dividir en vez de unir y reconciliar al país para pasar sabroso, no para encontrar soluciones a los problemas de Colombia vamos a elegir gente eficiente que no llegue a las alcaldías, gobernaciones y consejos sin tener la experiencia necesaria y comprobada hay que decirles que no solo amen y se identifiquen con sus comunidades sino que estén dispuestos a trabajar de sol a sol por sacarlas adelante gentes que no lleguen a improvisar, chambonear y malgastar el dinero de los impuestos recaudados con tanto esfuerzo debemos estudiar a los candidatos y sin titubear descartar a aquellos que no pasen el examen de la honestidad Colombia está siendo saqueada por la corrupción de sus gobernantes no voy a recomendar a nadie, esa es una responsabilidad muy personal hay buenos candidatos en todos los partidos votemos por gente que no deje ir a su trabajo porque se raspó una rodilla que no reciba dinero al narcotráfico, que jamás haya matado, secuestrado, torturado o violado seamos responsables con el voto